La unidad efectivamente tiene 25 años de vida, se inauguró en septiembre del año 93, entonces los primeros años fue una novedad, porque los directores del centro apostaron por que montásemos una unidad de reproducción asistida que era la primera que existía en Gipúzcoa, no había ni en la red pública ni en la red privada ninguna unidad de reproducción. Entonces se inauguró siendo la primera de todas y en un principio a dar servicio a las parejas con problemas de esterilidad y en aquella época los fragmentos de reproducción asistida se limitaban a inseminaciones y a fertilización in vitro. Nosotros hemos vivido todos los avances en las técnicas de reproducción asistida desde el año 93, tuvimos el primer embarazo de fertilización in vitro de Gipúzcoa en el año 94, justo al año de empezar a trabajar, y luego hemos visto y hemos ido adquiriendo todas las técnicas de reproducción y hemos sido pioneros en todas ellas. Nosotros somos capaces de continuar el proceso una vez que hay embarazo, es decir, porque nosotros podemos llevar los embarazos y los partos, cosa que otros centros de reproducción asistida no tienen porque acaban su misión en el momento en que hay un embarazo, pero no disponen de una estructura hospitalaria como la nuestra. La unidad de reproducción asistida es un equipo multidisciplinar, que intervienen ginecólogos por un lado, embriólogos por otro lado, murólogos por otro lado, anestesistas, equipo de enfermería especializado, es decir, es una unidad de trabajo que está todo relacionado. Decirnosos, la relación que tenemos con el laboratorio de reproducción no es como un laboratorio general, está implicado en nuestro proceso, porque realmente el éxito de una técnica depende la mitad aproximadamente de la parte ginecológica, es decir, diagnóstico y técnica propuesta, pero la otra mitad es laboratorio de reproducción, que es el que realmente trabaja con los embriones, con los gametos, etc. Con lo más no puedes nunca separarnos, estamos siempre en una unión de asistencia verdadera, no es un... trabajan los ginecológicos por un lado, el laboratorio por otro, no, todos juntos. Hace 25 años, primero, la edad media de las mujeres era mucho más baja de acudir a la unidad de reproducción, podía ser aproximadamente una edad de 30 a 31 años, de edad media, ahora es de 39 años. Eso nos significa a nosotros una dificultad extra a la hora de conseguir los embarazos, porque las mujeres de esa edad ya tienen problemas de subfertilidad. Y dos, que se ha añadido un grupo de pacientes muy importante, que son las mujeres solas, que tienen deseo de descendencia, las parejas de mujeres, es decir, de lesbianas, que es un colectivo grande que tiene que acudir a una unidad de reproducción para poder tener hijos, y luego tenemos un campo que está creciendo, que es la posibilidad de preservar la fertilidad de la mujer por indicación no oncológica, sino por indicación social. Es decir, una mujer o una chica de 27 años que no sabe su futuro respecto a la maternidad, hoy en día somos capaces, a través de la vitrificación de óvulos, de poder preservar su fertilidad. Y eso se ha añadido a las prestaciones que hace una unidad de reproducción. Es decir, no solo vemos parejas con problemas de esterilidad, sino que vemos un colectivo de mujeres solas que no son estériles y quieren ser madres, de parejas femeninas que quieren ser madres, y de mujeres que quieren preservar la fertilidad. ¡Gracias!